Nexperience Labs Hay mucho en juego Crece más, crece rápido Nexperience Labs Esta semana en Nexperience Labs No es un juego Bueno, creo que a todos nos hizo bastante ruido y nos va a dejar pensando un montón en cómo nosotros podemos fidelizar a nuestros usuarios de la forma que nosotros queremos pero a la vez entendiendo cuál es la mecánica y la dinámica que ellos necesitan y que ellos quieren tener Los emprendedores consiguen acceso a los secretos mejor guardados del negocio tecnológico No, no. No, no. No. Los inversores más importantes revelan cuáles son algunos de los sectores más atractivos. Lo que nosotros queremos hacer es tratar de trabajar de manera muy directa con las empresas en las cuales invertimos. Es un modelo que se recuba bien a eso y ya está probado en otra parte del mundo. ¿Tiene algún componente local importante? Es un modelo que a nosotros nos gusta. Y un par de sectores que nosotros estamos mirando con mucha atención y por ahí, o no vi que ustedes se hubiese sacado, tal vez está y no me di cuenta. Uno es salud, un negocio que mueve millones y millones de dólares, y donde la innovación es más lenta y la otra es educación. El gasto y la inversión en educación es enorme. Para mí la clave es enamorarte de los emprendedores y después obviamente que tengan un negocio pronto. Obviamente mi interés principal es estar cerca de los emprendedores. Los buscamos, emprendedores nos gusta estar con emprendedores y creemos que ambientes como que está Armando Ariel es ideal para estar cerca de emprendedores que tienen buenas ideas, que ya han pasado por un buen filtro y deben tener seguramente mucho potencial a futuro. Mi interés es tratar de estar cerca para hacer cosas juntos. Todo lo que contó, de estas particularidades de decisiones importantes que tomaron en la historia del mercado libre, son súper enriquecedoras. Esos que ya están muy bien posicionados en todo lo que es desarrollo de empresas en Internet, ver un poco la visión que tienen con respecto a la región, al desarrollo de empresas que están basadas en Latinoamérica y quieren crecer hacia el resto de la región o también tomar el mercado más internacional. Me pareció súper enriquecedor la experiencia que él tiene, tanto como emprendedor, como miembro del board de distintas compañías y como inversor también. Es decir, creo que se abrió como en la charla un espacio mucho más suelto de recomendaciones, experiencias, consejos, vivencias que él tuvo con otros emprendedores y mismo en el caso que tuvo el mercado libre, que como recomendaciones hacia nosotros estuvieron súper interesantes. Las nuevas oficinas de NXPERIENCE LABS ya están casi listas. Crecer rápido, crecer más. NXPERIENCE LABS 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 NXPERIENCE LABS